Vamos a ver, respecto a las operaciones del entorno de ETA, para ser exactos, hoy ha habido distintas operaciones. Ha habido una de Guardia Civil contra presuntos integrantes de la estructura Equin, ilegalizada, con seis detenciones. Una de Policía contra presuntos integrantes de Ascatasuna, también organización ilegal, cuatro detenciones. Ha habido después una detención de la Policía Vasca, de una persona acusada de actos de Caleborroca. Y ahora, hace pocos momentos, ha habido dos detenciones en Francia, de dos huidos de operaciones en España. Por tanto, son trece personas. Casi cabría decir que no ha sido una buena noche para el entorno de ETA. Decididamente no ha sido su mejor noche. Aunque también tengo que decirle que las fechas de las operaciones, como insisto, las fijan las autoridades judiciales. ¿Y qué sentido tiene? Que es la pregunta que usted me hacía después de esta información. ¿Y qué sentido tiene que ser una de las autoridades judiciales? Que, como vengo reiterando una y otra vez, la lucha antiterrorista continúa y las fuerzas de seguridad no están dispuestas a que las organizaciones ilegales vuelvan a resurgir. ¿Equin es ilegal? Lo es. ¿Por qué? Porque Equin es, digamos, una organización de ETA que intenta imponer las tesis de ETA en el mundo de la denominada izquierda berchale. ¿Es ilegal? Y la obligación de la Guardia Civil es impedir que se reproduzca. ¿Azcatasuna es ilegal? Es ilegal. Es una organización de ETA que trata de presionar y de favorecer, en fin, de presionar al Estado en relación con la política penitenciaria. ¿Es ilegal? Es ilegal. Y la policía trata de evitar con detenciones que se reproduzca y los huidos va de suyo. Y la acción de la Caleborroca de la Echancha, pues, pues, aprovecho para felicitar a todos los cuerpos. Policía, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil, a la Francesa y a la Policía Vasca, porque hoy han actuado los cuatro cuerpos y los cuatro en la misma dirección. Lucha antiterrorista continúa con firmeza, con determinación y con coordinación. Bueno, vamos para allá. Hay atrás que habían pedido primero la palabra y tres más y nos vamos, porque esto… ¿vale? Sí, yo le quería preguntar dentro de las operaciones contra el entorno de ETA, ¿cómo valora la detención de Iker Moreno dentro de esta operación? Si se prevén más detenciones también en relación con estas dos operaciones. De las detenciones que hablaba, de las dos últimas, quería saber exactamente, ¿son en Bayona? Sí, en Bayona, sí. Perfecto. En Bayona, sí. Y luego también sobre la operación que ha permitido desmantelar un laboratorio de drogas. No sé si está cerrada, si también se pueden prever más detenciones. Sí, muchas gracias. Respecto a las primeras, no, no está cerrada ninguna. ¿Se están haciendo registros? Bueno, las detenciones de los dos huidos de Bayona supongo que sí, pero el resto… No puedo hablar de la policía vasca porque tengo la información que me dio el consejero, pero no le he preguntado si había más cosas. No sé, o sea, por tanto no se lo puedo decir. Pero la operación contra Escatasuna, ilegalizada Escatasuna y contra Ekin sigue abierta, están habiendo registros y, por tanto, dará de sí lo que dé de sí. Y a medida que vayamos sabiendo cosas se lo iremos contando. Cambiamos de tercio, cocaína, Madrid… Bueno, lo primero que quiero decir es que es una operación muy importante, como creo que relatan los números de la operación. Estamos hablando de 300 kilogramos de cocaína, de 33 toneladas de precursores, de vehículos, de mucho dinero, de armas. Además, estamos hablando, por tanto, de una operación importantísima, por la que tengo que empezar felicitando a la policía, en este caso a la comisaría de policía judicial y dentro de ella a la UDEF y a la UDICO, que son las que han llevado junto con fiscalía, agencia tributaria y algunas unidades provinciales de Madrid la operación. Y, aparte de decir eso, sí me gustaría decir algo más, porque creo que esta es una operación que nos sirve muy bien de ejemplo de lo que es la criminalidad organizada, que saben ustedes que es uno de los retos que tiene por delante el Estado, en este caso la policía y la Guardia Civil y también la Unión Europea. Fíjese que estamos ante una operación que tiene todas las características de lo que es esta nueva criminalidad. Primero su importancia en términos cuantitativo y cualitativo, después es una operación de un grupo sofisticado tecnológicamente, estamos hablando de un laboratorio sofisticado, de mecanismos también sofisticados de seguridad, un grupo muy preocupado por su seguridad, un grupo, por tanto, con una capacidad de hacer frente a las fuerzas de seguridad muy notable, y cuando digo hacer frente no me refiero a hacer frente, sino más bien a huir o a escapar del control de las fuerzas de seguridad. Son dos años de investigación esta operación, dos años.